Vamos a darle conclusión a la nota que hemos logrado con el ingeniero José Vilariño, él es el coordinador del PAD, y se refiere a continuación a la preocupación que existe hoy entre las autoridades nacionales respecto de la reducción de superficie plantada con tabaco en la provincia de Jujuy. Además, tratar de armar un plan estratégico para el tabaco que permita sostener la actividad complementando con otras actividades que pueden llevarse adelante en los valles templados y también la de darle otros usos al tabaco. Eso nosotros estamos hablando con los jujeños, hay que pasarse a ver, seguramente hay una política del gobierno provincial de Jujuy que lo que hace es que se están perdiendo hectáreas año a año cuando Jujuy era la principal productora, hoy cada vez son menos hectáreas, menos producción y obviamente está la alternativa muy difundida en esa provincia que es el tema del cannabis u otras actividades alternativas, bueno, eso es preocupante, además el tema de que han avanzado mucho los desarrollos inmobiliarios en zonas que eran del corazón tabacalero, eso también es otro que ha impedido que estas hectáreas se vayan perdiendo nosotros, queremos fortalecer al sector, le hemos propuesto una serie de medidas, entre esas hay un trabajo que estamos haciendo para hacer un desarrollo sostenible de recuperación de área, hay que proteger sobre todo a los pequeños y medianos que son los más vulnerables, hay que recuperar también, así como Jujuy fue líder, la capacidad tecnológica sobre todo porque son estufas que están de hace muchos años, entonces hay que reciclarla, hay que cambiar los intercambiadores de calor, los motores, hay motores mucho más eficientes desde el punto de vista energético, que pueden mejorar también la calidad y que no haya tanta pérdida. Bueno, una serie de medidas que hay que hacerlas, no estamos dispuestos a hacerlo, sé que la Cámara de Productores de Jujuy lo está haciendo, seguramente con el gobierno de Jujuy nos sentaremos porque esto hay que tomar el toro por ata, porque está afectando también al fondo de sus conjuntos, siendo una de las provincias que principalmente aporta en su producción, ¿no?, junto a Salta y Misiones. Nosotros creemos en la diversificación y en la complementación, pero sosteniendo esta actividad, como yo siempre tomo el ejemplo de Misiones, que es porque la realidad lo indica, hacer producción es chico, como ellos lo que hacen hierba, lo que hacen cerdo, lo que hacen naranjas, citrúsulas, ¿no?, se han incorporado hasta el tabaco. Acá se sigue sosteniendo justamente la afinidad del fondo, en Salta sobre todo se trabaja bien, donde hay muchos pequeños. Los grandes por sí solos se complementan porque tienen capacidad, son dueños de la tierra, tienen capacidad tecnológica y capacidad financiera, por eso vos has visto cómo han complementado con vaca, lácteo, carne, etc. Y eso es bien, lo que seguramente nosotros tenemos que pensar cómo diversificamos con otras actividades para los pequeños y los medianos con cultivos parecidos. Yo no digo el canabio porque obviamente vos sabés que se necesita mucha inversión, pero sí en otro tipo de cultivo. Bueno, son parte de lo que nosotros estamos planteando de hacer un plan de desarrollo estratégico de tabaco para los próximos años. Para que empecemos a ver, así como los otros usos del tabaco, también las alternativas para complementación y diversificación. Por último, ingeniero, su mensaje hacia la producción tabacalera de Salta y Cujica en este momento no se está viendo. Sí, yo sé que hemos tenido, venimos de dos años buenos, este año ha sido, por las inclemencias climáticas creo que han sido medio complicadas, pero yo creo que, bueno, con el esfuerzo, el sacrificio, y vuelvo a insistir en esta, que hay que repartir los esfuerzos, creo que se va a salir adelante. Nosotros tenemos, y así nos indican, este año el fondo va a seguir, digamos, creciendo frente a esta actualización, mientras nosotros sigamos manteniendo en tiempo y forma. Me parece que hay que ajustar allí los mecanismos para hacer mucho más óptimos estos recursos y que la actividad, sobre todo en lugares donde ha tenido inclemencia climática, pueda, en la producción para el próximo año, empezar con toda oportunidad. Así que, bueno, nosotros estamos siempre en contacto directo y, bueno, esperemos que la producción que ahora termine la acopio para ver cómo quedan los números. Yo creo que va a ser menor, probablemente que en Salta el granizo, que ha afectado bastante hectáreas, pero de todas maneras creo que con un volumen importante y, bueno, y sobre todo vamos a prepararla del año que viene, donde esperemos tengamos una producción como hemos tenido en el 20 o en el 20-21. ¡Gracias! ¡Gracias!